Son tantos los recuerdos Y al recordar aquellos viejos tiempos Siempre termino por llorar Tú fuiste ahí en mi vida lo que más sabré No sé cómo me pude alejar De lo que para mí fue tan sagrado Y que juré por siempre amar Y si tú eres para mí La que un día ve La que jamás, jamás olvidaré Y si tú eres para mí Recuerdos bonitos Recuerdos de ayer Y si tú eres para mí Un pasado sabroso Con mucho swing Y si tú eres para mí Un recuerdo de amor ¡Araza! Necesito ¡Araza! Y si tú eres para mí La que un día ve La que jamás, jamás olvidaré Y si tú eres para mí Recuerdos bonitos Recuerdos de ayer Y si tú eres para mí Un pasado sabroso Con mucho swing Con mucho swing Tú eres para mí Un recuerdo de amor ¡Araza! 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 Se siente Recuerdos, recuerdos bonitos Recuerdos, recuerdos de amor Recuerdos, recuerdos bonitos Recuerdos, recuerdos de amor Al piano, a Vito Solano Recuerdos, recuerdos bonitos, recuerdos, recuerdos de amor Recuerdos, recuerdos bonitos, recuerdos, recuerdos de amor Razamba A mi esa chica me tiene loco, cuando se mueve me rompe el coco A mi esa chica me tiene loco, cuando se mueve me rompe el coco Cuando ella mueve su cinturita, todo mi cuerpo se paraliza Cuando ella mueve su cinturita, todo mi cuerpo se paraliza Es que ella tiene para bailar un movimiento que hace gozar Es que ella tiene para bailar un movimiento que hace gozar Es que ella tiene un sabroswing cuando se mueve Un sabroswing en sus caderas Un sabroswing para bailar Un sabroswing Cuando me mira Un sabroswing Y me sonríe Un sabroswing Cuando me besa Un sabroswing Cuando ella goza Un sabroswing, sabroswing Muévete, muévete Levántame el alma negra Tome swing Las colombianas Un sabroswing Venezolanas Un sabroswing Dominicanas Un sabroswing Y las boricuas Un sabroswing Las hondureñas Un sabroswing Y las cubanas Un sabroswing Guatemaltecas Un sabroswing Salvadoreñas Un sabroswing, sabroswing Las colombianas Un sabroswing Las colombianas Venezolanas Un sabroswing Un sabroswing Dominicanas Un sabroswing Un sabroswing Y las boricuas Un sabroswing Las hondureñas, un sabrosuín Y las cubanas, un sabrosuín Cuatemaltecas, un sabrosuín Salvadoreñas, un sabrosuín, sabrosuín Salvadoreñas, un sabrosuín, sabrosuín Salvadoreñas, un sabrosuín Hola baby, ¿cómo te llamas? Carol ¿Sabes? Quiero decirte que me gustas mucho ¿En serio? Oh baby, te amo Eres lo mejor que me ha pasado Oh baby, te amo Eres lo que siempre había soñado ¿Crees que eres hoy tan especial? Oh baby, te amo 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 Oh baby, te amo